Hello, this is Bill Maricielo. Let's say hello to the song. Vamos a cantar chicos. Let's say hello. Can you stretch your spine? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Hello, hello. Can you stamp your feet? Hello, hello. Can you stamp your feet? Can you stretch your spine? Can you touch your toes? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Hello, hello. Can you clap your hands? Hello, hello. Can you stamp your feet? Great. Excelente. Ok. Muy bien. Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Nuestro tema son... ¡Ajá! Son los Classroom Objects. ¿Recuerdan cuáles son los Classroom Objects? Los útiles del salón de clases. Los que usan para realizar sus tareas. Por ejemplo, Pencil, Crayon. Vamos a recordar algunos de ellos y vamos a saludarlos. ¿Ok? Así como nos saludamos nosotros diciendo hello, hello, hello. Con nuestra manito, ok. De igual manera, van a ver a un Classroom Object en la pantalla y lo van a saludar, ok. Bien fuerte van a decir hello y el nombre del Classroom Object. ¡Ah! ¿Quién tenemos aquí? Tenemos a... ¡Sí! ¿Cómo se llama? Crayon. Let's say hello to Crayon. Hello, Crayon. ¿Ustedes? Hello, Crayon. Hello my friends Hello Carallo ¿Cuál será el siguiente? Ajá It is a pencil Let's say hello to a pencil Hello pencil Hello pencil Hello ¿Ustedes? Hello pencil Hello Great Excellent We have Ah yes Do you remember It is a glue Es una goma Yes Glue Hello 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 Excellent Happy face for you Great Glue Hello Glue Do you remember This one What is it Yes It is a book Let's say hello To the book Let's say hello Hello book Hello book Ustedes chicos Hello book Hello book Great Excellent Alright ¿Quién tenemos por aquí? Les presento a este Clasum object Este Clasum object Se llama Table Listen Table 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 Ah, miren, ¿dónde están apoyados los cuadernos? Miremos, veamos Y hacemos lo siguiente Ajá In a table Can you see? It is a table Es una mesa Vamos, también toquen la mesa Table Table Great Excellent Table It is a table Let's say hello to table One, two, three Vamos Hello table Hello table Hello table Great Excellent Table Mesa Table Ok Muy bien Veamos En esta hojita Van a hacer lo siguiente Van a utilizar esta hojita Van a poner la hojita en la mesa A ver, así como yo Ok En su mesa ponen su hojita Ya Y Tienen los siguientes Clasum objects En un A book Ok A book Tienen cerca de su hojita los siguientes Clasum objects A book Ok A book A pencil Ok ¿Qué más hay aquí? Aquí tenemos Book Por aquí también tenemos Pencil Ok También tienen cerca Su pencil Pencil Ya Book Pencil Am Am Crayon Ok También tienen cerca su crayon Ya Listo Lo que van a hacer es lo siguiente Miren aquí Ok Tomo mi pencil Aquí está mi pencil Y lo coloco en la imagen que corresponde Ok ¿Dónde colocaré pencil? ¿Cuál será pencil? ¿Cuál de esas imágenes que tengo aquí será pencil? Será este No This one No This one No Ah Yes It is a pencil Esta imagen de aquí es un pencil Entonces voy a colocar la imagen Mi pencil encima de la imagen de pencil Y digo lo siguiente Hello pencil Hello Saludo a la imagen Hello pencil Ok Colocas la imagen y mueves tu manito y dices Hello pencil Hello Ok Great Luego Tomas tu book Ok ¿Y dónde lo colocarás? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ajá Ajá Por aquí va Ahí Aquí va Book Ok Book Hello Book Hello Y de igual manera Y de igual manera De igual manera Tomas A crayón Ok Tomas a crayón Y lo colocas donde corresponde Ok Sacas de tu cartuchera A crayón Y lo colocas donde corresponde Y lo colocas donde corresponde Y de igual manera Saludas Hello crayón Hello 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 Book Hello Pencil Ok Con las tres imágenes Con la imagen de table Vas a solamente a decir Hello table Hello Ok 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 Great Recuerda tener tus Classroom Objects Ok A mano para que puedas trabajar esta actividad con esta hojita Ok Y saludar a los Classroom Objects No olvides eso Muy bien Una vez has saludado a los Classroom Objects Vas a colorearlos Vas a pintarlos Puedes utilizar Si es que tienes en casa Témperas De los colores que están ahí De color red Yellow Blue And green Ok Si tienes temperas en casita de esos colores Puedes utilizarlas O si no Puedes colorear las imágenes Con tu Crayón O con tus Colors Ok Con tus colors De De los colores que mencionan ahí Y hacemos lo siguiente Ok Hacemos lo siguiente Mmm ¿Qué color me indica? Me indica que voy a pintar Book De color De color green Y pinto book De color green Ok Book de color green Voy a pintar Crayón Crayón De color De color De color me está indicando ahí Color red Ok Color red Esto también puedes hacerlo con tu dedito Utilizando temper Ok Usaré el color yellow Para pintar ¿Cuál? Table Pencil Pencil Yes Pencil Ok Y lo pintas de color yellow Ah Finally Blue Blue For table Ok Blue For table Great Y de esos colores O con tus temperas Pintas los siguientes Classroom Objects En la Hojita Ok En la Hojita Ok Great Muy bien Vamos a despedirnos de los Classroom Objects Ok Nos despedimos de los Classroom Objects Vamos Muy fuerte Goodbye Crayon Goodbye Crayon Vamos con esta manito Goodbye Crayon Goodbye 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 Crayon Goodbye My friends Goodbye Great Ajá Goodbye Pencil Goodbye Pencil Goodbye Ustedes vamos Goodbye Pencil Goodbye 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 Glue vstruo Goodbye Usted Mas Goodbye 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 Book Muy bien, nos despedimos de los Classroom Objects. Voy a hacer esta actividad despidiéndote de tus mismos Classroom Objects, ¿ok? Tomas un book y le dices, goodbye book, te despides de tu libro. Ok, o tu Pencil y te despides de tu Pencil. Goodbye Pencil. Excellent, great. Muy bien, ahora es momento de que nosotros nos despidamos. Vamos a despidarnos con una canción. Goodbye, goodbye friends. Goodbye, goodbye, goodbye friends. It's time to say goodbye. Goodbye, goodbye, goodbye friends. Goodbye. Goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye.